La sociedad mexicana es la dueña y quiere que los funcionarios den la cara y no desvien recursos, no digan que uno roba lo que uno necesita, no fabriquen denuncias. Este es un lugar público donde los estudiantes vienen a trabajar, a estudiar, a cumplir su cometido. Ni tú ni yo somos dueños de estos espacios. Bueno, nosotros no queremos que nos den la respuesta. Entonces, no volvamos a repetirlo, ¿no? Así lo dejamos. El director no sabe qué decidir. Muy bien, acá el que sabe todo, luego puede tomar la palabra. Ok. Si me pregunta si el rector vino a hablar conmigo, yo creo que tarde o temprano lo va a hacer. Yo creo que es su decisión, yo no tengo por qué decir, señor rector, venga usted a hablar conmigo. Pues ayer venimos a preguntarte y no tuviste el valor para decir nada. Dijiste, velo a ver con él. Ayer estuve muy ocupado, estoy dando un uso intersemestral. Sí, velo a ver con él. Si tú no tienes cosas que hacer, eso no es mi problema. Y mira, nada más, quien tiene la escuela vacía en el turno de la tarde, ahora muy ocupado. ¿Cuándo se va a llevar la rescisión de los compañeros? Bueno, eso están los juzgados. Sí, tenemos audiencia. Ni siquiera puedo ventilar yo eso aquí, porque por eso ya no formo parte de esto. Tuvimos que sacar las cosas, porque aquí son jueces y parte y ustedes fabrican las denuncias. Si vas a argumentar cosas que no tienen sentido, ¿por qué no esperamos a que pase todo lo que tiene que ver con el juzgado? Claro que tiene sentido como la burocracia dorada utiliza temas de género para hacer denuncias y deshacerse de la gente incómoda. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Saliste en un video diciendo que nos iban a echar, que nos ibas a echar a las mujeres. ¿Dónde están las pruebas? ¿No dijiste que ibas a renunciar antes de hacer pública la versión que el INAI te mandata a hacer pública del expediente de nuestra rescisión? Papá, esta cosa ni sirve ya. No, pues es que el postdoctor no le enseñaron al postdoctor a usar un megáfono. ¿Qué cosas que no le enseñaron? No, no le enseñaron. A ver, ¿qué otra cosa contesta? No, es que qué lástima. La pregunta es, no está siendo señor director resolutivo. Usted lo buscamos como instancia, como figura máxima de representación de una facultad tan grande, tan representativa. Hay tiempos para resolver. Pues es que no nos está dando ninguna duda. Bueno, ni modo que yo le diga, ni modo que le diga al juez, ¿cuál es que está usted tardando? No estés esperando, Víctor, a que venga el rector y te diga lo que tienes que hacer. ¿Por qué no instalamos una mesa? O sea, tú si vienes a decirme lo que tengo que hacer. Yo te hago una sugerencia. Bueno, yo también te voy a hacer una. Si eres resolutivo, ¿por qué no instalamos una mesa con los académicos? Porque el problema de Juan Manuel... La mesa está en el juzgado. También. La mesa está en el juzgado. No, pero ellos no son un fenómeno aislado. Hay más problemas con los académicos. La precariedad de salario... ¿Quién es? Los únicos dos que fueron rescindidos es el profesor y el ayudante. Bueno, no me están entendiendo. Bueno, mira, ni siquiera rescindidos. Simplemente, ellos tienen... O sea, el director que tiene un clima de terror total, que a varios profesores los ha amenazado, que si están con nosotros los va a reprimir. Incluso hay profesores también sancionados, pero se le olvida, ¿no? Pero que la gente lo sepa. Que la gente sepa quiénes son las autoridades en la máxima casa de estudios. Sí, que la gente sepa quién es la burocracia dorada. Sí, que la gente... ¿Quién controla el presupuesto de la universidad? Sí, porque... Mira, el secretario administrativo responsable de la falta de pagos le dieron un premio en la dirección general de la divulgación de la ciencia. Hay un boquete económico en divulgación de la ciencia. Bueno, si en 110 es la mejor universidad de este país, pues... A pesar de la burocracia dorada, a pesar... A pesar de destruir nada, simplemente que sea... Somos de las 100, pero... A pesar de la burocracia dorada, de todo lo que... No, es que no sé si... ¿Cuánto está ahí? Si se gana 170 mil pesos, los proveedores ganan transmigimiento, les pagan 80 pesos la hora, o sea, no es normal. Si así estamos en las 100, imagínate, si la burocracia dorada esperábamos en el número 1 o en la 10. ¿Quiere reprimir a la universidad? No, está mal. Bueno, ¿a quién le dirijo? Aguas con la violencia de género. Aguas con la violencia de género, no vayan a utilizarla. Sí, por favor. Oye, la está ejerciendo el director. Ya quedó en los videos, como la ejerce, que las va a echar. Es uno de los objetivos de esta universidad, que no exista violencia de género. No, pero el jurídico... ¿Violencia de género, pero desde qué punto de vista? Desde las autoridades. La única persona que está documentada que hace la cosa de violencia de género aquí, eres tú, lo hiciste aquí en esta puerta. Mi jefa de personal casi le dan un infarto. Y ahora dice que el director lo quiere empujar, de verdad que no tienes vergüenza. Es la manera en que tú echas culpa a toda la gente, y la persona responsable eres tú. No, de verdad. Eres la única persona que tiene cuentas abiertas para la comunidad civil. Y ahora vemos que las está cerrando. El problema de los rescindidos no es nada más. Hay precariedad laboral en el centro de la calle. No es gran grupo. Los temas se abren. Y para eso la universidad está para ayudar al desarrollo. ¿El desarrollo de quién? ¿El desarrollo de quién? De los desvíos de recursos. Ahí están 50 millones de la familia Álvarez y Casa, o los 80 millones del rector. Ahí están los desvíos de recursos. O el contrato del aeropuerto. Para solucionar los problemas de la universidad. Vamos a hacer una mesa, pero para solucionar los problemas de la facultad. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos la mesa? ¿Cuándo la mesa? ¿Cuándo? ¿Cuándo la fecha? ¿Cuándo? Déjenme ver, déjenme ver mi agenda. ¿Esto es igual que el rector? Lo checamos. Bueno, pues sí, lo checamos. El rector ya se va. No sé por qué tratas de denostar al rector a cada vez. No lo estoy denostando. El rector ya se va. Se denosta. Dijiste, me dio su palabra. Oye, ¿qué opinas de que alguien que no tiene un postdoctorado gane más que tú? Si el rector apenas es licenciado en oftalmología. ¿Qué opinas? Eso se te fue ese día, ¿no? Yo me equivoqué al decir eso. Eso se te fue. Eso te satisfaz. No, pues es que, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del rector? El rector es una persona honorable. Honorable. Y ha llevado hasta la universidad. Pues tiene nada más grado de oftalmólogo y gana más de 180 mil pesos. Y ese día dijiste que los profesores de asignatura se merecían ganar eso porque no tenían postdoctorado. Aquí tenemos la burocracia. Pero su tarjeta American Express, ¿no? Es vergonzoso. La burocracia dorada, clasista. Clasista. Que estén utilizando todas esas cosas. Clasista. Mira, 200 mil pesos en esta dependencia. Otros 200 mil pesos en ciencias nucleares. Hay familias que tienen ingresos de casi medio millón de pesos. Pues ellos se metieron en eso y tuvieron varios avisos. Ellos no se metieron en eso. Tú decidiste a través del jurídico. Bueno, ¿por qué no hacemos algo? La ley es la que va a definir qué va a suceder. Oigan, no se supone que no trabajaba ya en el jurídico una persona, este, hola. ¿Qué? Pues esa persona fue la que fue a la asamblea a expulsar estudiantes. No lo traje, no lo traje, no lo traje yo. Traen un escándalo por todos lados que me parece una obviedad que la gente se acerque. ¿Escándalo es manifestarse, Víctor? ¿No que hay libertad en esta universidad? Pues. ¿Manifestarse es un escándalo para ti? Hola, abogada, buenos días. Como lo están haciendo, sí, discúlpame. Al parecer fue la abogada que utilizó información confidencial para expulsar personas de la asamblea, mujeres incluso. Podemos solicitar, podemos abrir una mesa de diálogo. Se puede abrir el diálogo en esta facultad a través de la dirección. Es una mesa de diálogo, pero no para no de ellos, ¿eh? Porque no de ellos es un problema de todo, es un problema de los conflictos. Para que vean ustedes y se compensan, es la universidad. El mismo rector, nosotros somos convencidos de que es la universidad. La burocracia adorada es la que no está convencida de lo que es la universidad. La burocracia adorada, mira, me vas a hacer llorar ahorita. Pero estamos comentando lo que es el rector. Hacen con los recursos del presupuesto. Ganan más que el presidente. Hacen con los recursos del presupuesto, del erario público, lo que quieren. ¿Me dejas hablar? También déjame hablar, mi, Víctor. Como su famoso artículo. Ese que decía que si la universidad era un país, que iba a ser no sé qué. El señor ni siquiera pudo publicar ese artículo. Y yo demostré. ¿Qué señor hablamos? Nosotros demostramos. Nosotros demostramos que ese artículo está mal. No me tienes que hacer. Está mal escrito. Exacto. Está mal escrito. Y nadie quiso verlo, ¿eh? Solamente ven lo que a ustedes les conviene. Es decir, la educación. Bueno. No, Víctor, yo creo que estamos equivocados. Esa persona que entró es la funcionaria del jurídico que hizo, ejerció violencia de género para expulsar a algunas estudiantes. Como director. Pero ya quedaste en un compromiso. Si no me crees, entonces, bueno, ya no es mi problema. Pues bueno, pues es que la verdad no te creo. Ya no es mi problema. Bueno, mira, yo me voy a comunicar con él. Bueno, hasta el rector tiene más disposición que el director de la Facultad de Ciencias, ¿eh? Por lo menos el rector. Dijo, se comprometió a hablar contigo, que quede claro y públicamente que venimos a verte y te pasas este... Queremos diálogo. Queremos diálogo. No represión política. No denuncias fabricadas. La solución está en esta dirección, Víctor. No, que todos los problemas de esta facultad están en la dirección y en la voluntad política para poder solucionarlo. Señalando que tú estás... Yo no quiero ser rector. ...tás dentro. Bueno, así dicen todos. Y luego llegan ahí. Así dicen todos. Interesante. Yo no quiero ser rector. Yo creo que vamos a continuar con la movilización, ¿no? Yo no quiero ser rector. Para eso hay gente muy capaz para dirigir esta universidad. Yo no creo que el que esté está capaz. Pues ya ves que a veces, aunque no sean capaces, están aquí en las direcciones, ¿verdad? Bueno, pues es esto. ¿Qué le vamos a hacer? Y con títulos y todo. Pues esperamos esa propuesta de fecha para la mesa. Le vamos a creer por enésima vez, pero no veo yo que vaya a crecer esa... Diálogo sí, represión no. Diálogo sí, represión no. Diálogo sí, represión no. Diálogo sí, represión no. Fuera el director. ¡Fuera el director! ¡Fuera el director, fuera 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 el director! Ya vieron la lamentable respuesta de un funcionario de la burocracia dorada, el cual sustenta salarios altísimos y se comportan. Por eso hay que dejar bien claro, una cosa es la academia, porque vienen y presumen aquí doctorados por doctorados y no sé qué tanta cosa, pero otra cosa es la cultura. La academia no te hace, en este caso, modificar conductas en cuanto a tu personalidad, que esas sí denostan y maltratan y marginan mucho a la propia universidad. El señor director, la verdad es que no tiene los niveles ni los tamaños para decidir, para poder direccionar, en este caso, la propia Facultad de Ciencias. Como parte del protocolo de esta movilización, venimos a manifestarnos y pues bueno, fue muy lamentable. Dice que ahora sí esta es la buena y va a entregar él una propuesta de instalación de mesa, que la verdad, con estos funcionarios nos hacen bastante escépticos como para poderles creer que se va a llevar a cabo. Entonces, si ustedes estuvieran de acuerdo, ¿transitamos hacia allá o adelante? Nada más dejar en claro, porque hay algunos profesores de aquí de la misma facultad, que por miedo a ser reprimidos, como lo fuimos el profesor Juan Manuel Bocanan y su servidor Efraín Vega, no se atreven a agarrar el micrófono, pero hay varias profesoras y profesores que han sido sancionados. Este director, que ya vieron cómo salió, yo creo que temía que fuéramos a tomar la dirección, pero que no se preocupe, el día que tomemos la dirección, lo avisamos y venimos y la tomamos. Estas personas, el director ha deslizado entre los académicos, que cualquier persona que nos apoye, pues va a sufrir las consecuencias. Y ha habido denuncias fabricadas a profesoras y profesores que han criticado la actitud de este director, que prácticamente parece un gángster. Ahí tienen a la persona que entró a la dirección, es miembro de la oficina jurídica. Esa persona participó en una asamblea de mujeres y de disidencias y utilizó información de los expedientes, información confidencial para amedrentar y para expulsar a estudiantes mujeres y para amedrentar también a profesoras que estaban cuestionando la violencia de género que de manera pública hizo el profesor. Y ahí está en un video, quien así se las gasta diciendo que nos iba a echar a las mujeres. Así lo dijo en un video, así de manera increíble. Luego intentó pedir dos disculpas públicas y demás. Y lo más triste es que sí lo hizo y cumplió su amenaza. En asambleas que hubo después, expulsaron a compañeras estudiantes y también a profesoras, las amedrentaron solo por cuestionar a las autoridades. Este es el ambiente represivo que se vive. Los invitamos a nuestra audiencia el próximo 6 de julio a las 2 de la tarde, donde probablemente se dicte ya una resolución y esperemos sea justicia y se vea cómo fabricaron la denuncia las autoridades para deshacerse de docentes que ya no queremos vivir con unos salarios que son la tercera parte de lo que deberían de ser. Y ya no queremos vivir sin el derecho humano laboral a la estabilidad en el empleo. Porque han de saber, los estudiantes que andan por ahí, que cada semestre, no sabemos si el siguiente semestre nos van a dar grupo o no. Imagínense si ustedes podrían tener una familia en estas situaciones. Claro, las personas de aquí adentro que ganan cerca de los cientos mil pesos al mes y que sus familiares son directores del Instituto de Ciencias Nucleares, aquí vecinos, y que son familias que controlan la universidad, que en pareja andan ganando cerca de 500 mil pesos al mes, pues claro que ellos ven las cosas desde otra perspectiva. Y pues prefieren reprimir a unos cuantos que cuestionan sus privilegios. Y bueno, pues aquí estamos y denunciamos que hay algunos profesores y profesoras que no les han dado grupo, argumentando, entre comillas, cuestiones académicas. Esta es otra manera en la cual reprime la burocracia dorada. Si ven que protestas, si ven que te mueves, cuando piden grupo, te sacan ahí algún argumento académico y ya no te quieren dar grupo. Y a ver, ahora tienes que remar contra la corriente, ir al sindicato, ir con los abogados. Así hacen una limpia de la gente que es incómoda, la burocracia dorada. Queremos denunciar porque hay varios profesores y profesoras en esta situación. Queremos manifestar nuestra solidaridad con el profesor Micho Durdevic, a quien no le dieron brumbo, porque hay una disposición en donde si hay una demanda con la universidad, no dan grupos. Que no chinguen. El secretario administrativo anterior fue el responsable en buena medida de que no le pagaran a cientos de profesores. Y ahí anda, de secretario administrativo en la dirección general de divulgación de la ciencia, desviando recursos. Y a uno de los mejores profesores de esta facultad, que más ideas deja, estos burócratas, lo dejan sin grupos, en nombre de la excelencia académica. ¡Que no mamen! Tenemos ya que hacer algo. Esta universidad es una monarquía. Y por eso nos reprimen. Invitamos a las y los estudiantes, a las y los trabajadores, y a las y los profesores, a que vayamos a marchar a la facultad de Economía para decir de nuevo que no mamen, porque después de nueve años, le dan un año sabático a Lorenzo Córdoba. A Ciro Murayama. Perdón, ya la cagué. A Ciro Murayama. Son los mismos. Son los mismos. Es los mismos. No importa. A Ciro Murayama. Bueno, a Lorenzo Córdoba le guardaron su plaza alrededor de once años. Entonces, compañeros, vean cómo brindan de las burocracias doradas. Allá en el INE, ganando cerca de doscientos sesenta mil pesos. Brincan ahora la burocracia dorada de la UNAM. Aquí ganan alrededor de doscientos mil pesos. Pero se dan ahí vuelo con los contratos, usando el nombre de la UNAM. Ya salieron ahí varias investigaciones, contratos por hacer estudios hacia el aeropuerto, a la Comisión Federal de Electricidad, contratos a otras secretarías, etcétera. O los desvíos de la familia Álvarez y Casa. Cincuenta millones salen del Senado, entran a la Secretaría Administrativa de la UNAM y nadie sabe qué pasó. Y todo eso, nada pasa. Ochenta millones de pesos en viajes a American Express. El rector gaste y gaste de lo lindo. Tampoco pasa nada. Pero que los profesores y profesoras no digan ya estoy hasta la madre de ser esclavo. Páguenmelo justo, por favor. Porque entonces sí, te me vas de la universidad, te fabricamos denuncias y vámonos. Esta es la historia de la UNAM, compañeros. Aquí es así como la burocracia dorada juece las cosas. Y bueno, pues si alguien más quiere decir algo antes de partir a la Facultad de Economía. Sí, compañeros, buenas tardes a todos. Queremos decir que al principio de la gestión de esta administración, el director de la Facultad de Ciencias comentaba que estaban las puertas abiertas, que ahí va a haber diálogo con la comunidad de esta facultad, que sí van a resolver los problemas. Ahora vemos que esto no es así. Como ustedes pueden ver, ahora las puertas están cerradas. El diálogo se cerró porque no podemos pensar diferente a la burocracia dorada. Porque aunque se diga que en esta universidad hay pluralidad, eso no es cierto. En la vía de los hechos, las personas que piensan diferente somos reprimidas. Hay represión, hay estudiantes expulsados de esta facultad, hay trabajadores restringidos y profesores restringidos. Nos parece grave, nos parece lamentable que académicos de esta universidad, algunos académicos de la burocracia dorada, digan que hay pluralidad, que hay libertad y en la vía de los hechos lo único que hay es represión. Nosotros creemos que esto se debe a que no quieren que se les critique, no quieren que se les diga lo que están haciendo mal, no quieren que la comunidad participe. Porque si bien es cierto que la universidad está en un ranking, supuestamente hoy lo anunció la comunicación social de que está en el ranking número 100, también es cierto que eso no se debe a la cuestión de las autoridades, no se debe a la cuestión de la burocracia dorada, se debe a los estudiantes, que se debe a miles de profesores que ganan un salario raquítico, que tienen una condición laboral precaria, se debe a los trabajadores. Ellos nada más se encargan de administrar el presupuesto que es asignado por la federación como se les da la gana. Se asignan los salarios que quieren. ¿Qué miembro de esta comunidad decide cuánto debe de ganar un director? ¿Quién de nosotros decide cuánto debe de ganar el director? ¿En qué se utiliza? Hay reportajes documentados de que el rector gastó 80 millones de pesos en viajes. Hace rato el director de la facultad decía que el rector era una persona honorable. Claro, ¿cómo no va a ser honorable? Si él fue quien lo designó como director y una junta también de gobierno, una junta de notables. ¿Cómo no se van a proteger entre ellos? Defendiendo supuestamente a la universidad, que no son ellos. Somos los estudiantes, los profesores y los trabajadores. Esos somos la universidad, no ellos. Ellos están denigrando, ellos están humillando y están mancillando a la universidad. Y sobre todo, que no les gusta que se diga, lo que están haciendo es bilipediando el presupuesto, que es producto de nuestros impuestos. ¿Quién decide cuánto tiene que ganar el jefe de jurídico? ¿Quién decide cuánto tiene que ganar el jefe de personal? Ellos mismos lo deciden. Se comentaba por parte de la administración central de la universidad que la universidad se va en presupuestos, pero no se va en presupuesto de salarios pagados a los profesores o a los trabajadores. Se va en presupuesto pagados a la borcacia dorada. Cientos de directores, cientos de jefes de departamento, cientos de subdirectores ganan miles de pesos, cientos de miles de pesos. Quisiéramos saber cuánto gana cada una de las autoridades de esta facultad. Quisiéramos saber, quisiéramos que se transparentara cuál es el salario de cada una de las personas que es el personal de confianza de esta facultad. Sobre todo, personas que se dedican a reprimir a profesores, que se dedican a expulsar estudiantes y a rescindir trabajadores. Es lamentable que en lugar del diálogo, que es lo que venimos a solicitar, en lugar de que se establezca una mesa de negociación, no cierre las puertas de esta manera. Es lamentable que no se tenga tolerancia a pensar diferente, que no se tenga tolerancia a tener disidencia, a no coincidir. El rector dice que hay pluralidad, pero estamos viendo en la vía de los hechos que no lo hay. Tampoco hay puertas abiertas en esta facultad. Es lamentable. Exigimos una mesa de diálogo para solucionar los problemas de esta facultad. Estaremos pronto viniendo a volver a solicitar esta mesa de diálogo. ¡Diálogo sí, represión no! ¡Diálogo sí, represión no! ¡Diálogo sí, represión no! Voy. Voy, voy, voy. Compañeros, les queremos hacer desconocimiento que el próximo agosto a noviembre se acerca el proceso de elección del rector. Este grupo estaba presente y gestionando para que el rector que entre sea un rector que responda a los intereses de los académicos, alumnos y trabajadores, sino a una burocracia dorada. Ya lo hemos hecho. Cuando se quería elegir al rector en el anterior periodo, el ungido era el ingeniero, por favor, que era secretario de Norte de América y estaba muy apegado a Peña, la universidad se paró de pestañas y no pudieron imponerlo. Y tuvieron que poner a un incondicional institucional que fue Graue. Graue es la misma mafia. Entonces, este movimiento estará presente cuestionando a los estudiantes, a la rectoría y a la junta de gobierno, a la junta de gobierno para que nos diga cuáles son los criterios que utilizará para la elección del rector. Serían cuantitativos, cualitativos, será la carga académica, la profesionalización y demás, no la ponderación de cómo están las situaciones en la universidad. Queremos que el próximo rector responda a los intereses de los académicos, de los estudiantes y de los trabajadores en una burocracia adorada. Por eso estamos aquí y seguiremos. Y nuestra lucha saldrá también a los suspegantes de la presidencia de la República. Expondremos nuestra problemática porque siempre que sale una resolución externa respecto a la universidad, la burocracia adorada se escuda con la autonomía. Entonces, el movimiento y el despertar debe ser que dentro de la universidad los trabajadores, los académicos y los estudiantes debemos estar atentos a esta situación. Gracias. Gracias. Creo que Cristian iba a... Hola, yo soy de aquí de la Facultad de Ciencias. La trabajadora de jurídico vino a decir que no sabemos lo que es información confidencial pero ella fue a la Asamblea de Mujeres y Disidencias a señalarme a mí. La que se va. Que no se vaya. Que se presente. Que no se vaya. Que se testigo como información para iniciar una expulsión. Entonces, bueno, ahorita ya no viene a decir que no hay información confidencial expuesta. Bueno, cabe mencionar que estas actas de testigo no fueron utilizadas pero ya sí las fue utilizada la Asamblea de Ciencias para expulsar a un estudiante y además el director no quiere hacer público el expediente pero sí es utilizado para reprimir en las asambleas de estudiantes de la Facultad de Ciencias donde no debería de estar el jurídico que por ende es un represor de los estudiantes y de los trabajadores y lo que hicieron fue reprimir a los trabajadores y esperar que los estudiantes no apoyemos a los docentes y que no tengamos una voz dentro de la universidad. Ah, bueno, y otra cosa, no hay, no hay, hay muchos trabajadores sin, muchos profesores sin grupo y no hay grupos en la tarde. O sea, si uno quiere trabajar y quieres tomar clases en la tarde entonces ya no tienes derecho a la educación la facultad estaba vacía desde las siete de la noche y contamos salones en el OI y en el PEI solamente había tres clases. Entonces, ¿dónde están los grupos y dónde está el trabajo para los profesores y el derecho de los estudiantes que trabajamos de venir en la noche a tomar clases? Se exige, director, que hagas una mesa y que te hagas cargo de tu trabajo, por favor. Gracias. Buenas tardes compañeros, este, pues ustedes ya lo vieron, no es la primera vez que este pseudo director se comporta de esta manera verdaderamente lamentable, este, cabe mencionar que ahorita el jurídico nos estaba grabando y cabe aclarar que no debe de haber ninguna represalia ni actas administrativas el día de mañana porque estemos aquí afuera de la dirección, ¿no? Manifestándonos libremente y respetando nuestro derecho de la libertad de expresión, ¿no? Vamos a seguir a nuestro mítico, compañeros, a nuestra marcha que estaba convocada porque así como está el director aquí resguardado en su trinchera, pues para allá vamos a ir a otra trinchera a la facultad de economía donde estos personajes y esta burocracia dorada pues la verdad no tienen pacho para seguir, ¿no? subsistiendo del recurso y del erario público de esta universidad. No, nada más era esa aclaración para que esta licenciada, abogada, no vaya a querer ocupar, ¿no? este, esos videos, ¿no? porque eso es esa amedrentación. Nosotros venimos de una manera pacífica y ustedes ven que el director bajaderamente nos cerró la puerta en las raíces. Es verdaderamente un atropello lo que le están haciendo a la universidad y este director pues no tiene ni siquiera la capacidad de diálogo, ni siquiera la capacidad para decir y solucionar los problemas que están en su facultad. No están en la facultad de fulanito, están en la facultad de ciencias y aquí están los profesores que están rescindidos y que no tienen trabajo y que semestre tras semestre se tienen que estar tronando los dedos para buscar un grupo y para tener trabajo. Vamos a seguir, compañeros, en la lucha y vamos a seguir apoyando al movimiento. ¡Quietos! Arriba los salarios de los profesores abajo los salarios de los directores arriba los salarios de los profesores abajo los salarios de los directores En algún momento, cuando empezábamos a pegar propaganda denunciando los altos salarios de las personas, esta misma persona que se asomó, nos dijo, ¿de dónde sacan la información? Entonces dijimos que íbamos a hacer las cuentas, e hicimos las cuentas, y efectivamente habían 168 mil pesos, según la plataforma de transparencia. Cabe mencionar que esos 168 mil pesos en la plataforma de transparencia que le paga la UNAM, no incluyen los estímulos del CONACYT, recién cambiado CONACYT. Aparentemente esta persona tiene el nombramiento casi más alto, tiene un nivel 3. Los estímulos aproximadamente son los 50 mil pesos mensuales, y también se puede ver que hay otro tipo de gastos. Al personal directivo de la UNAM se le dan gastos, incluso a veces, no siempre, pero a veces, gastos de representación, por las demandas que tienen afuera por todas las cosas que hacen y los asuntos que tienen que gestionar, gastos de viáticos que no se sabe qué han pasado. Aquí en esta facultad hubo, durante este semestre, un problema con la comunidad estudiantil por los viáticos de las prácticas de campo, que no se ha resuelto porque, pues regresando de pandemia, aprovecharon que la gente no sabía bien cuántas prácticas de campo eran y han estado reduciendo este tipo de cosas. Yo personalmente, yo Juan Manuel, no tengo en estos momentos, por esta rescisión injustificada que se hizo por motivos de represión, servicio médico de salud, nos atendíamos en el Issste, yo me atendía en el Issste, y, pues derivado de todo este hostigamiento que fue sostenido, desde hace dos años, desde hace más de dos años, empezó desde que se levantó el movimiento Unando Paga en el año 2021, en algún momento llegó a ser un acoso prácticamente diario por parte de las autoridades universitarias, eso creo que, pues en algún momento el cuerpo truena y yo me encuentro con un problema que ni siquiera sabemos de qué se trate. Ahora ya puedo estar aquí, ahora ya me he reincorporado a las movilizaciones, pero durante un buen tiempo estuve incluso en casa, le agradezco aquí a la gente presente que se preocupó por esta situación, que incluso fueron a verme y visitarme, y a las personas que dieron motivos para comprar los medicamentos, incluso de mi tratamiento médico. Estas personas, desde luego, pues, pareciera que después de que te corren, pareciera que no eres una persona de carne y hueso, las personas que damos las clases somos también personas, no somos mercancías con obsolescencia programada que un día de la noche a la mañana puedes despedir con actas fabricadas. Entonces, yo les hago responsables de absolutamente todo lo que me llega a suceder a esta oficina de la dirección y al área jurídica que fue en donde fabricaron todo este tipo de situaciones. Hay una estadística bastante dura, que es que en México, en los procesos que no tienen que ver con la UNAM, pero tienen que ver con el entramado legal, entramado legaloide, muchas de las personas que están en prisión nunca ven al juez, más del 90% de las personas. Si bien esto no es una prisión, la UNAM no tiene facultades de este tipo de cosas, sin embargo, hay que decir que han encarcelado activistas en el pasado, en la huelga del 99-2000, hicieron un operativo conjunto con una persona que después quiso postularse a la presidencia por parte del PRI, a la presidencia del país, en donde ya traían miles de actas bajo el brazo, solamente para poder levantar toda esta huelga, que fue una huelga muy grande, muy extensa, en donde participaron varias personas. De no haber sido por la defensa de la gratuidad que se realizó, varias personas, yo incluido, y seguramente muchas otras personas más, no hubiéramos podido estudiar. Ahora, después de los estudios, no podemos trabajar por esta situación que han hecho, y es lamentable, porque, bueno, yo en lo particular, y sí quiero decirlo, en ningún momento de las audiencias, en donde determinaron injustificadamente mi despido, vi a las personas que firman la sentencia, únicamente llegaron ahí a firmar, usted está despedido, se acreditó completamente, que incurrió en este tipo de faltas, las cuales no son ciertas, porque, incluso en la defensa, cualquier persona que la lea, no es de meritar a las personas que sepan de derecho, pero no se necesita saber de derecho, y se podrán dar cuenta de esta situación. Hubo, incluso, un mandato de Asamblea Estudiantil, en donde se solicitó, se exigió a la dirección, una versión pública, y entendemos por versión pública, una versión de los expedientes del compañero Efraín, y de su servidor, con los nombres tachados, con los datos confidenciales censurados, con cualquier información sensible, borrada. La plataforma, incluso, de transparencia, puede solicitarlo, obliga, hay estas instituciones, que reciben financiamiento del Estado, que reciben más que varios estados del país, más que Sinaloa, más que Tlaxcala, más que Colima, más que muchos estados, que incluso son grandes, se les obliga, se les obliga, a que hagan pública este tipo de información, y dijo el director, que el primero renunciaba, antes de hacer pública, esa información, con los nombres tapados, con cualquier información confidencial, pues, debidamente testada, ¿no? Como se debe de hacer, como las actas que hay, en este tipo de cosas. Estas autoridades, en particular, esta persona, sabe perfectamente, que en el momento que haga pública, esta versión de los hechos, que está obligado a hacer, y ya se le exigió, por parte de la comunidad, va a ver la gente cómo es que la UNAM, ha sido capaz de fabricar, este tipo de actas y demás. Y también hay una situación muy importante, dicen que con el dicho de una persona, que en ningún momento, hasta el día de las audiencias, vimos, era más que suficiente, pero hay una doble, hay una doble justicia, hay una injusticia, porque ese día, acudieron varias personas, a testificar, a favor del compañero Efraín Vega, a favor de su servidor, y todas estas testimoniales, fueron desechadas, y ahora ya también, aparentemente, hasta fueron desaparecidas, porque ya el juez federal, solicitó a la UNAM, que llevara estos expedientes completos, porque no estaba, ahí esa información, y dijeron que eso no valía, por más que, que varias personas, vayan a testificar a favor tuyo, pues no, no vale, sin embargo, es personal del jurídico, o que trabaja en el jurídico, o que aparentemente, trabaja en el jurídico, tendrían que aclarar, esa situación, pero es, aparentemente, personal que trabajaba, desde antes de la pandemia, en el jurídico, si acuden, a las asambleas, para decir, yo vi que esta persona, este, si fue a testificar, a favor de estas personas, que están, abrir, sáquenla de la asamblea, prácticamente, ¿no?, induciendo al, al, al odio y desprecio, de la comunidad universitaria, que es de lo que falsamente, nos acusaron, y que dicen que en nuestro caso, si se acreditó, completamente, aquí la única persona, que ha cometido actos, constitutivos, de violencia de género, es un sujeto, que ha dicho, todas las mujeres, todas las mujeres, quieres que te las eche encima, y eso, está grabado, y ocurrió aquí, en este lugar, el 13 de febrero, y esta persona, está impune, y cuenta, con un aparato, de protección, que lo está, encumriendo. Vámonos, vámonos, pues, si ustedes, si estuvieran de acuerdo, vamos, avanzándole, para que, podamos, seguir con la, movilización, pues bueno, finalmente, la actitud del director, de cerrarnos la puerta, ese es el mensaje, que tiene la burocracia, dorada, se sienten intocables, se sienten seres omnipotentes, y pues bueno, el mensaje, de la puerta cerrada, y los empujones, nos dejan claro, en este caso, le caminamos para acá, si estuvieran de acuerdo, bien, dice el señor director, si usted es una persona, honorada, habría que decir, que el honorado, es la tarjeta de América, al exprés, al recurso, la tarjeta de América, es la tarjeta de América, es la tarjeta de América, es la tarjeta de América, por 80 millones, de pesos, un excelente en el recurso, estos directores, ustedes hacen la media, ganan cerca de 10 mil pesos diarios, y a los trabajadores, no los recabulan, no les resuelven sus tarjetas, no hay gran plaza, no hay medias plazas, pero los funcionarios, sí pueden ganar, cerca de 10 mil pesos diarios, hagan las cuentas, no hay excepción, nada más para que vean, que la universidad nacional, es clasista, en la distribución, de la red, de los recursos, el problema, no son los recursos, el problema, es la distribución, el problema, y los salarios, estratosféricos, que verdaderamente, llenan, en este caso, a la propia universidad, de justicia, en la distribución, de los recursos, habría que decir, que ya se señaló, el tema, de los dos profesores rescindidos, pero también hay una serie, de irregularidades, que cabe mencionar, el retorno de Ciro Murayama, a la facultad de economía, es igual de ilegítimo, e ilegal, que el regreso, de su compadre, su amigote, Lorenzo Corta, los cuales, ganaban, salarios, por más de 250 mil pesos, uno como consejero, presidente, y el otro como consejero, general del INE, los cuales, son responsables, de fraudes, y de vicios, en los procesos electorales, a nivel nacional, el movimiento, también, tiene que tomar en cuenta, que efectivamente, estos funcionarios, no debían regresar, pero imagínense, aparte de eso, de lo lamentable, y lo trágico, encima, de que el regreso, es ilegítimo, de Lorenzo, Córdoba, y de Ciro Murayama, todavía, les da un año sabático, es, es de verdad, una vergüenza, lo que han convertido, la universidad, han prostituido, y pervertido, uno de los proyectos, académicos, que había que decir, al director, que está confundido, la universidad, ya no está, dentro de las 100, más importantes, en el entonces, de Raki Mundial, ya, la han, inclusive, vaciado, en el Raki Mundial, ya está, en el de Fosila, desde el 110, 115, ya está, dentro de las primeras 100, imagínense, estos cumpleaños, están acabando, con este proyecto, académico, y pues bueno, todas estas demandas, y la tramos, también van a acompañarse, la represión, en este caso, la represión, a los académicos, la represión, también a trabajadores, con descuentos, injustificados, con una serie, de barbaridades, quien les habla, ha vivido también, una serie, de descuentos, que ahora resulta, que yo tengo, ostetos, licencias, de carácter sindical, porque así lo establece, la cláusula 516, nos dicen que, me meten faltas, y aparte de faltas, a sueldos, o sea, el chiste es, lastimar, el chiste es, chingar, o que fregar, joder, es tratar de lastimar, tu economía, para que te cantes, ¿no? Y esto, pues la verdad, es que, no tenemos que ser, videntes para saber, que seguramente, estarán buscando, aptas de certificación, decisiones de contrato, y muy bueno, seguimos aquí, hay que decidir, por donde, porque, podría ser, por insurgentes, o por acá, ¿eh? Hay delegados, de preparatoria número 6, es que, podría ser, por insurgentes, o por allá, por donde quieran, evidentemente, él viene de una, de una, de una, un team back, de volada, ¿no? y, pues bueno, efectivamente, tenemos que, hacer la unidad, y la fuerza, desde la condición tripartita, profesores, académicos, y trabajadores. Team back, que si por abajo, o por insurgente. Para llegar a, que se trata de cerrar, ajá, ah, no sé, por donde, trata de cerrar, sí, por acá, no sé, que se cierre, esta, no sé, digo, va, la banda, caminando, por acá, por aquí, por el circuito, así lo teníamos. México, Holga, universidad, Goya, Goya, que chun, que chun, rara, que chun, que chun, rara, Goya, universidad, sin graue, pública y gratuita, sin tarjetas, American Express, sin impunidad, sin injusticia, sin abuso de autoridad, sin salarios escandalosos, sin, eh, ambiciosos, sin represión, sin corrupción, sin Álvarez y Casa, sin Leonardo Lomelí, y sin toda esa bola de corruptos, y de usurpadores, del erario, del erario público. ¡Fuera, el director de la Facultad de Ciencias! ¡Fuera! ¡Fuera, Enrique Graue! ¡Fuera! ¡Fuera Agustín Álvarez y Casa! ¡Fuera! ¡Fuera Leonardo Lomelí! ¡Fuera! ¡Fuera todos los funcionarios corruptos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, los funcionarios que se robaron! ¡Dale, profe! ¡Fuera, profe! ¡Fuera, que paguen a los profesores de asignatura, fue los hijos! ¡Fuera, Lorenzo! ¡Fuera, Lorenzo! ¡Fuera, Lorenzo! ¡Fuera, Lorenzo! ¡Fuera, Lorenzo! ¡Fuera por la llama! ¡Fuera, 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 Víctor! 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 De norte a sur, de este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. No, que no, sí, que sí, ya volvimos a salir, no, que no, sí, que sí, ya volvimos a salir. ¡A huevos! El maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. ¡Va a caer, va a caer, la burocracia va a caer! ¡Va a caer, va a caer, la burocracia va a caer! Bueno, sí, a toda la banda que anda por ahí, estamos marchando en contra de los privilegios de la burocracia dorada. Como se traen de la burocracia dorada, se une al contingente, universitario, conciente, se une al contingente. Aquí saludamos a la institución, este, donde está la pareja del director Víctor. Hay familias que dirigen esta universidad y, bueno, pues, aquí, entre dos personas, pues, tienen ingresos de casi cerca de medio millón de pesos al mes. Así es, las cosas en la universidad. Y, por otro lado, pues, miles de profesoras y profesores de asignatura, ganando entre dos y ocho mil pesos. Inclusive, estos ocho mil pesos serían por realizar actividades de tiempo completo. Así son las cosas en esta universidad, donde la burocracia dorada parece más interesada en maximizar cómo desviar los recursos del presupuesto universitario. Ahí están los ochenta millones de pesos de viajes en la American Express, dándole rienda duro. El rector, gaste y gaste, o la familia Álvarez y Casa, recibiendo contratos y millones de pesos a través de la Secretaría Administrativa de la Universidad. También han comentado algunos trabajadores cómo hay empresas que hacen tareas de mantenimiento ligadas a estas familias. Y, bueno, pues, así es como se explica esta actitud y por eso estas personas, estas familias, no quieren soltar sus privilegios en la universidad. Esta universidad que recibe más presupuesto que 17 estados del país completo, son casi cincuenta y tres mil millones de pesos. Los que reciben de presupuesto a esta universidad, y bueno, a las y los profesores de asignatura les dan unos salarios de ochocientos cincuenta pesos a la quincena del salario base por dar un curso a nivel universitario, y en algunas escuelas y facultades ni a eso llega y son setecientos pesos. Así las cosas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por eso estamos marchando. Sabemos que ya es el último día prácticamente de actividades en esta universidad, porque ya está de vacaciones prácticamente. Pero no podemos desaprovechar esta oportunidad que los medios dieron la noticia de cómo es tratada la burocracia dorada del INE, cómo le ponen esa alfombra roja para que llegue a la UNAM. Es decir, las burocracias doradas brincan de una institución a otra, y entre ellos se protegen y se ponen un tapete de bienvenida. Pero a los que realmente trabajan, a los que sostienen esas instituciones, les pagan unos salarios realmente bajos, como es el caso de más de treinta mil profesoras y profesores en la universidad. Por eso salimos a decir, ya basta. Y con las vacaciones encima, no somos muchos. Y por el ambiente de represión, también repercute, y no somos muchos. Y hasta los medios han sido demandados por parte de las autoridades universitarias, porque han investigado cómo desvían los recursos del presupuesto universitario. Es realmente una actitud mafiosa, así al puro estilo de los gángsters, de cómo se tienen que deshacer de las personas incómodas. Sean estudiantes, sean profesores, sean trabajadores, o sean miembros de la prensa, reporteros, analistas, que hagan artículos que cuestionen cómo se manejan estos recursos del presupuesto universitario. En donde queda transparente la gran opacidad y cómo toman la autonomía universitaria como un escudo para poder desviar recursos y hacer malos manejos. Que quede claro, la autonomía no es un escudo para la impunidad. La autonomía es para que haya un contenido académico independientemente del color del gobierno en turno, no para que hagan y deshagan sus malos manejos y desvíos de recursos con el presupuesto universitario. Por eso decimos ya basta. Ya no queremos una universidad dirigida de manera antidemocrática, en donde se perpetúen estos mafiosos, estas familias que ganan más que el presidente, que incluso el personal que está cerca de estas personas, pues gana también arriba de 100 mil pesos al mes. Y no es que no deban de ganar bien la gente que los rodea, pero mientras tanto, las y los profesores ganan 8 mil pesos al mes. Incluso personal que es miembro de la rectoría, que tienen puestos de algunas secretarias o secretarios, ganan arriba de 100 mil pesos al mes. Así es la desigualdad en esta universidad, esta universidad que le abre las puertas a Ciro Murayama, después de nueve años de no pisar la universidad, y le da un año de vacaciones, con todo el salario pagado. ¿Cuántos profesores de asignatura hay que han trabajado 25 o 30 años y ni siquiera les dieron un semestre así, de esta manera, para que descansaran? Pero bueno, a estas personas, nueve años, que no pisaban la universidad, y les dan un año de vacaciones, con todo pagado. Por eso estamos marchando, para decir, ya basta de esta desigualdad. Aquí saludamos a la comunidad del Instituto de Ciencias del Mar. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Más bocas para los estudiantes, menos salarios exorbitantes de los directores! Ah, porque han de saber que también hubo un reportaje en donde dejaban claro cómo millones de pesos destinados para abejas se esfumaron y nadie supo dónde quedaron. Así es como se las gasta la burocracia dorada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? ¡Uno! ¡Un chingo de veces! ¡Uno! 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 Los invitará a que lean la ley orgánica! Que es la autonomía de cátedras! La autonomía en los planes de estudio. La autonomía que se debe canalizar en otros aspectos. Pero no. Somos autónomos. Hacemos lo que queremos. Nos robamos lo que queremos. Ganamos lo que queremos. Y somos bien autónomos. Es totalmente fuera de contexto lo que es la autonomía de la Universidad. Y, efectivamente, pues está por cumplir 100 años. Insisto, en estas dos iniciativas de la Cámara de Diputados, lo echaron para atrás, porque también hay que decir que una de las torpezas de los propios gobiernos fue haber creado lo que le llama la Ley General de Educación Superior. Y esa Ley General de Educación Superior establece que todo ese tipo de iniciativas de modificaciones a la ley en sus órganos de conducción interior tendrán que consultar a los órganos de dirección. Entonces, ustedes imagínense, si le consultan al Consejo Universitario si están de acuerdo en reformar las formas de gobierno, pues la respuesta es obvia, compañeras y compañeros. Así que, pues bueno, continuamos, ahora nos encaminamos a la Facultad de Economía, fuera Ciro Murayama de la Universidad, fuera Corruptos de la Universidad, fuera Lorenzo Córdoba de la Universidad, fuera el director Bill Fictor de la Universidad y fuera toda esa bola de mafiosos guachicoleros del presupuesto federal, guachicoleros del erario público y guachicoleros, en este caso, de toda la corrupción que hay en la Universidad Nacional. México, Goya, Universidad, Goya, กacha, churra, raka, chucachulera, Goya, universidad, fuera corruptos de la UNAM, fuera corruptos de la UNAM, el cielo está llorando de tristeza, de de tanto corrupto que hay en la universidad, el cielo está llorando de angustia, de que siguen permaneciendo, y ponen los sentidos injustificados y el cielo llora de que estos directores siguen haciendo lo que se les da su regalada gana. Y hoy, este año, vamos a cambiar de rector y pues la verdad las esperanzas no son muy altas. Víctor se espantó cuando se le señaló que él estaba colocándose como rector y dice, no, yo no quiero. Pues así dicen todos y ahí están en las rectorías y se amacizan del poder y se vuelven a reelegir y la posibilidad que tiene de la única reelección que tienen de cuatro años, pues todos se la amacizan. Ahí tienen a José Narro, que por cierto, PRIistas de Hueso Colorado, que fue inclusive candidato a dirigir al PRI a nivel nacional, se lo lleva a Enrique Peña Nieto, secretario de Estado, secretario de Sector Salud, y así vamos a ver a Enrique Graue, a ver si no nos lo quieren meter a rato de secretario de Educación Pública. Imagínense ustedes la tragedia nacional, lo que va a ocurrir con este país si esos personajes siguen dirigiendo. Un saludo a la comunidad universitaria, no se trata ni es de intención lastimar en este caso, sin embargo, esta es la única posibilidad de darnos a votar, de ser escuchados. Universitarios conscientes, se unen al contingente, universitarios conscientes, se unen al contingente. Si se ve, si se ve, ese apoyo si se ve, si se ve, si se ve, ese apoyo si se ve. Sí, compañeros, les quiero hacer una reflexión. Cuando estuvimos platicando con el director de la Facultad de Ciencias, nos señaló, entre líneas, que somos las personas que queremos destruir a la universidad. Y sí queremos destruir, pero queremos destruir a la democracia dorada, que esquilma y explota a la universidad para sus intereses. Si se han enterado, el equipo de Pumas está comprando... Jugadores de Brasil, de todos los países, los están comprando en euros. Y ocupa, y no tiene dinero para pagar una renta del estadio, una renta de la cantera, una renta de demás instalaciones educativas. Y no da ni una beca para los universitarios. Ocupa las instalaciones, ocupa, ocupa los emblemas de la universidad. No pagan regalías por la universidad. Nike, Reebok, le paga a una asociación civil que no rinde cuentas. Que fue creada para fomentar el deporte. Que hasta el momento no ha dado ni una beca para los universitarios. Y ocupa, y ocupa las instalaciones universitarias. Ocupa el emblema de la universidad. Pero sí tiene, para la siguiente temporada, para comprar jugadores en euros, en 3 millones de euros. Y veremos de aquí a 8 días su desempeño. No hay dinero, no hay dinero. Pero para los universitarios, para los trabajadores, para los académicos, para los estudiantes, para... ¿De dónde sacaron tanto dinero para comprar tantos jugadores? ¿De dónde? Leo, 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 Leo. Para el American Express. Ya estamos haciendo el arribo a la Facultad de Economía. No, todavía falta. Ya estamos llegando, y Ciro está temblando, ya estamos llegando, y Ciro está temblando. Vamos con todo el ímpeto, con toda la actitud. Fuera, Ciro, Fuera, Ciro. Fuera, Ciro. Fuera, Ciro. De los profesores, abajo los salarios de los directores, arriba los salarios de los profesores, abajo los salarios de los directores, estudiante consciente se une al contingente. ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Graue! Ante esta lucha, compañeros, a toda la comunidad universitaria, esa comunidad consciente, porque sabemos que la universidad es consciente, es crítica. Y por eso, hoy nos manifestamos aquí, en Ciudad Universitaria, ante los atropellos, sin dejar mencionar que el conjunto colectivo de trabajo de los profesores, pues fue verdaderamente un cuento, porque los profesores iban a votar, casi una semana de votaciones para que fueran a votar, y los profesores tenían ahí al lado una luna, un cartel grandote diciendo, ¡Sí, legitima tu contrato! Ni siquiera hubo una veda electoral, no hubo ni siquiera una zona donde se retiraban todos los carteles, las lonas, los profesores fueron a votar, a ciegas, y fueron acompañados de comida, de todo ese sector. ¡Fraude! 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 Nuestra prueba fue cuestionada y planificada desde la rectoría, donde les hicieron comiditas, bailes, para que fueran a votar, a legitimar un contrato que ni siquiera alcanzó. Los porcentajes para que fueran a legitimar, o sea, que los profesores siguen sin defensas, los profesores siguen con este contrato tan precario, y que los tiene en abandono, y los tiene prácticamente la desesperanza de los derechos laborales. ¡Fuera, cielo! 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 ¡Fuera Y quiero que sepan, compañeras y compañeros, que lleva 40 años en donde no ha defendido los salarios de las y los profesores de asignatura. Deberíamos estar ganando el triple de lo que ganamos en estos días. Pero cada revisión salarial, pues ¿qué pasa? Que los dirigentes, la secretaria de este sindicato APAUNAM, pues se pone de acuerdo con el director de la Dirección General de Personal, Marco Antonio Domínguez, y con el secretario administrativo, miembro de la familia Álvarez y Caza, que quiere ser rector, y cada año se pierden varios puntos porcentuales en el poder adquisitivo de las y los profesores de asignatura. En conclusión, después de 40 años, por dar una clase, un profesor en los 70s o a inicio de los 80s, ganaría más de tres veces de lo que ganamos ahora. Y esto se debe a que están más preocupados por hacer negocios dentro de las instalaciones universitarias, en la Casa Club del Académico o con su club deportivo, que por defender los derechos y los salarios de las y los profesores. A toda la gente que anda por ahí, a pesar de que ya va a haber vacaciones en la UNAM, les preguntamos si tendrían chance de mantener una familia con salarios que a lo más aspiran a los 8 mil pesos al mes. Eso es lo que ganaría una profesora o profesor de asignatura por dar cuatro cursos a nivel licenciatura en esta universidad. ¿Podrían incluso vivir de solteros con 8 mil pesos al mes? Ahora imagínense tener una familia. Y por otro lado, pues ahí está la burocracia dorada, ganando 200 mil pesos al mes. Y eso sin tomar en cuenta sus tarjetas American Express, ¿verdad? Porque pues el rector le da rienda suelta a la American Express y gasta y gasta casi 80 millones de pesos de viaje en viaje. Pero aquí, 30 mil profesoras y profesores de asignatura no tienen derecho a la estabilidad laboral. Imagínense que le dijeron a su familia, hijo, esposa, o al revés, esposo, ¿quién sabe si el siguiente semestre me den grupo? ¿Quién sabe si tengan pa' comer, si tengan pa' al pañal? Pues bueno, así es la situación, que no risa, pero por otro lado, pues ahí están los depósitos, a los familiares, a la hija del rector, a la familia Álvarez y Casa, los desvíos de millones de pesos del presupuesto universitario. Por eso estamos marchando para decir que ya no chinguen el presupuesto. Ese presupuesto es para las becas. Incluso, como mostraron los reporteros en semanas anteriores, hasta el dinero de las becas para los estudiantes se chingan. ¡No dan esto sinvergüenzas! Hay millones de pesos asignados a las becas, y resulta que nomás un poquito si no dan de becas, ahí nomás para que no digan que no hubo, y lo demás desaparece muy al estilo de la burocracia dorada. Compañeras y compañeros universitarios, tenemos que decir ya basta de burocracia dorada, ya basta de que se estén transando el presupuesto universitario, ya basta de que personajes como Ciro Murayama, que no ha pisado en nueve años la universidad, y resulta que el rectorcito y la burocracia dorada le van a dar un año de vacaciones con todo pagado a Murayama. Así es, la burocracia dorada le guardaron su puerto más de diez años a Lorenzo Córdoba, a quien ganaba más de doscientos sesenta mil pesos en el INE, y quien discrimina a buena parte de la población mexicana, a esa adorable criatura, le guardaron su puesto más de diez años. No fuera un profesor de asignatura que se enferma porque a las pocas semanas ya tiene un profesor sustituto. Esa es la diferencia. Por otro lado, a Lorenzo Córdoba le dieron nueve millones de pesos definititos. Ustedes saben que a un profesor o profesora de asignatura puede haber trabajado casi treinta años dando clases para la universidad, y de buenas a primeras lo corren sin darle un peso de finiquito. Ese apoyo sí se ve a la banda que anda en esta entrada. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Y por eso estamos marchando, para decir que ya basta de burocracia dorada. Y esta misma burocracia dorada se las arregla o se las intenta arreglar para amenazar y amedrentar a quienes cuestionen sus privilegios. Ahí está la actitud lamentable en la cual han amenazado y demandado algunos reporteros que han investigado los desvíos y los manos manejos en varias dependencias de la universidad. La universidad recibe casi cincuenta y tres mil millones de pesos. Aquí, aquí. Ya volvimos a salir. Ya volvimos a salir. Ya volvimos a salir. Ya vamos llegando y si no está temblando. Ya vamos llegando y si no está temblando. Vigilante, consciente, se une contingente. Vigilante, consciente, se une contingente. Ya vamos llegando y si no está temblando. Ya vamos llegando. Murayama está temblando. Ya vamos llegando. Murayama está temblando. Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir. ¡Ven, sí, aviadores no! ¡Ven, sí, aviadores no! ¡Ven, sí, aviadores no! ¡Ven, vamos llegando a la facultad de economía. Igual que Lorenzo Córdoba no vienen a trabajar. Imagínense esos funcionarios que de igual manera gastan y ganan entre los seis mil y los diez mil pesos. Pues no están, no están los propios funcionarios. Sin embargo, de manera simbólica, vamos aquí a hacer un comunicamiento para que quede claro y establecido cuál es la intencionalidad de la manifestación, de lo cual nos vemos señalando que son varios grupos. Y uno de ellos es que hacemos ya la manifestación pública de que si en la edad no obtuvo por qué haber regresado, ni el primero por qué haber mandado su plaza como investigador, como académico, después de haberse absentado por varios lustros. La legislación universitaria les da la posibilidad de tomar sus actividades entre los seis y los ocho años. Sin embargo, no solo regresan de manera educada o al lado de su plaza. Si lo regresan, ganando cientos de mil de centros de pesos. Por eso, en los dos mil pesos, esta iniciativa es una llamada. Pues síganlo. Abierto el micro para toda la banda. Estuvimos aquí a la facultad de ese gobierno de la movilización en apoyo a la profesora Dura, la cual, de manera salvada y desgraciada, no le pagamos al año. Y llegamos al director, el concierto se encerró, ese director es un especialista, especialista, es un especialista, es un especialista, es un especialista, es un especialista para esconderse, porque no sabe lo que es dar la cara, no sabe el comportamiento universitario, son evasores de la responsabilidad, y en este caso, director, públicamente también decimos que es cómplice de, en este caso, la corrupción y la contratación o recontratación irregular de Ciro Murayama. Dice el rector, porque ellos se lo preguntaron en la comparecencia de los estados de cuentas de la Universidad Nacional, y la corrupción y la corrupción preguntó cuáles eran las notificaciones para haber regresado a Mauricio Córdoba, y a Ciro Murayama, que fue consellero nacional, que era de Dili, y en este caso, dice Enrique Gramos, que desde ahí en Paraguay, de la legislación universitaria, dijo que es que los tiempos han cambiado, y por eso no estaría cumpliendo el estatuto de lo que establece con los tiempos proyectoros para que estos personajes regresaran. Y luego, compañeros, compañeros, no solo regresa a Ciro Murayama de Mauricio Regular, no solo levanta a Ciro Murayama de Mauricio Regular, no solo levanta a Ciro Murayama de muchos años, y ahora lo tiene aquí la Facultad de Economía, la Facultad de Economía se convierte en un centro de corrupción por este anjelito que regresó, ganando lo que quiere, y la verdad es que me advierte el funcionamiento de la universidad. Eso sí, no hay dinero para las agendas de trabajo, no hay dinero para las necesidades de los trabajadores, no hay dinero para subirles el salario a los académicos, no hay dinero para los que no tienen, pero para estos personajes sí hay mucho dinero. Imagínense ustedes, nada más, con el pudo sarraje de Ciro Murayama y el director, ya estamos hablando de cerca de 300.000 pesos también. Imagínense ustedes nada más la barbaridad de la distribución de los recursos. ¡Fuera, Ciro! 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 ¡Fuera, Sin corruptos, sin tarjetas en el EFRE, sin monoclastia dorada, sin un problema, sin un problema. Venimos de la propuesta de ciencias, de tener un diálogo con el director dicto y nos señaló que somos destructores de la universidad, que pretendemos destruir a la universidad. No pretendemos destruir a la universidad. Pretendemos que es la única formación dorada que esquiva y saquea a la universidad. ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Bureaucracia Dorada! ¡Fuera Bureaucracia! ¡Fuera Bureaucracia Dorada! ¡Fuera! 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 Nada más, antes de irnos de aquí... A ver, ¿me defienden tantito? Antes de irnos de esta facultad, la actitud que tuvo el director, hace unos días, cuando venimos a hacer algo de soberanía de acá, con una profesora que era facultad, que estaba en su lado, en la dirección, después de haberme sacado, y van a decirles a la persona, que estaba en su lado, el sitio como estábamos ahora, por la manera de la comunidad. Queremos decir que esta es la actitud de la profesora, que estaba en su lado, de toda la casa y comunidad, desde la arte, en su dirección, nuestra trayectoria, como va a ser mejor, por todo, en el campo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en la familia, en la familia, Entonces, estamos en el posto de los doctores, ¿Verdad? Vos ven acá, no me llaman los pobres y aquí en la facultad de ciencias o en la democracia hacen lo mismo todos se suelen y reciben a la gente que se moviliza también tenemos información de alguna profesora a visitar, a venir a apoyar a caminar por su participación política entonces hacemos una palabra que la comunidad tenga, que la democracia global despliegue y fama y anerrenta a estudiantes, profesores y preparadores que son conscientes y que cuestionan su sufrir el hecho después de estas palabras queremos decirles que vamos a propuestas de una compañera hacer una caminata a la derecha para hacer un índice a mano a la derecha bueno nos vamos con la consigua nada más para darme la formalidad a esta movilización con la denuncia estamos proponiendo que hagamos un bloqueo de los insurgentes de 5 a 10 minutos y que con eso y que con eso quitaramos el movimiento y lo ponemos a consideración de verdad aquí hable que es la 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 que es y que se cuestionen todas las comunidades hacia esta universidad, a las callas de toda la comunidad. Este señor, si no por la gana, llega a la partida de la comunidad, después de más de nueve años, y la sonda que le daba la licencia, como es el desierto. Yo quisiera que hoy quiero pagar la iniciativa de base, hoy quiero trabajar en el Congreso, ya que vamos a adaptar la правда en su confianza y actualmente lo sucedieron de las comincio. por supuesto, tendrá que hacer toda la universidad, en el momento cuestionale en... ¿Que erigith entreulante su historia de la Metro Hardí發?, derows generalmente, a suscriptoríase de las sociedades pueden expresarse, a suukirizar a diversidad. Como se le dan cuando deben es Sacramento. de la comunidad, este señor, especialmente, un presidente, el que contestaba, se buscaba, 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 y de ahí, haciendo un rostro, en el área económica, así como, con el club, con la universidad, en el cual, ya, hemos manifestado, este señor, hermano exterior, en el barco suelto, en quien hay acciones, y que viene, este, siempre, a pedos, 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 y suscistir el, el suceso, de la universidad, de suscistir, y de ahí, que, un descanso, de un universitario, como también, no hay un salario, pero yo, vamos a dirigir, va, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, y, ya, esta, lucha, a desangir, a lucha, y vamos, a los diferentes, que tenemos, Vámonos! 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 Gracias, compañeros. Ese apoyo sí se ve, estudiante consciente se une al contingente. Recursos para becas, no para la tarjeta. Recursos para becas, no para la tarjeta. No para la tarjeta, no para la tarjeta. No, futbolistas, queremos becas. No, futbolistas, queremos becas. Arriba las becas, abajo los aviadores. 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 Recursos para becas, no para la tarjeta. Recursos para becas, no para la tarjeta. Recursos para becas, abajo los aviadores. Universitario, Consciente, se une al contingente. ¡Fuera Lorenzo! ¡Fuera Lorenzo! ¡Fuera Lorenzo! Vientos... chingón. ¡Fuera Lorenzo! ¡Fuera Lorenzo! ¡Fuera Lorenzo-Rubra Universidad! ¡Fuera Lorenzo-Rubra Universidad! ¡Sin corrupciones! ¡A huevo! Con cargo al presupuesto universitario sin viajes de 80 millones ¡Fuera, Lorenzo! 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 ¡Lorenzo corrupto! ¡Lorenzo corrupto! ¡Fuera, Graue! ¡Fuera, Graue! ¡Fuera, Graue! ¡Fuera, Graue, Graue! ¡Fue, Castro y Colorado de la ovia! ¡Failleurs! ¡Fuera, Graue, Gienitos implementations! No, que no, si, que si, ya volvimos a salir! No, que no, si, que si, ya volvimos a salir! Burocracia dorada, que se vaya la chingada Burocracia dorada, que se vaya la chingada Está poca madre Está poca madre, está bonito Lo que no, sí que sí Ya volvimos a salir Lo que no, sí que sí Ya volvimos a salir Lo que no, sí que sí Ya volvimos a salir ¿Ya estás mejor, profe? Ya me siento bien, gracias ¿Ya vas a venir más seguido? Sí, sí, ya No, 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 de veras, fue así Gracias por preguntar la banda Y gracias por preocuparse Porque sí, este Si anduve en el ojo Toda la banda hace falta Sí, gracias, igual No, te cambio Que me ayude Sí, no sé, sí, sí Ya, ya, ya está chido Ya se quedaron Lucha, lucha No dejes de luchar Por una educación Científica y popular Sin burocracia dorada Sin burocracia dorada Sin noche Sin aviadores Sin corruptos Fuera Siro Fuera Siro Fuera Siro Fuera Siro Fuera Siro Fuera burocracia dorada De la UNAM ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Ciro! ¡Libertad a George! ¡Fuera Ciro! 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 Para acá, pues órale, para acá, para que salga la biblioteca. ¡Fuera, Ciro! ¡Fuera, Ciro! ¡Fuera, Ciro! ¡Fuera, Ciro! ¡Fuera, Ciro! ¡Becasí, Ciro, no! ¡Becasí, Ciro, no! ¡Becasí, Ciro, no! El estudiante, consciente, se une al contingente. El estudiante, consciente, se une al contingente. Bien, compañeras y compañeros, nos vamos acercando ya a uno de los ícolos, de los símbolos de la corrupción, del rector de las reglas negras, el rector de la impunidad, el rector de la oscuridad, el rector de los feminicidios, el rector de la injusticia, el rector de los salarios bajos, el rector de la desproporcionalidad en la distribución de los salarios, el rector de las reglas negras, el rector que tiene ensuciada y tiene manchas de sangre en sus manos, porque ha sido también omisor de lo que no ha podido resolver en cuanto a los feminicidios, y los homicidios que desafortunadamente ha vivido, no solo en campos universitarios, sino estudiantes en distintas sedes a lo largo y ancho del país. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 ¡Estudiantes conscientes se unen con mi gente! ¡Estudiantes conscientes se unen con mi gente! ¡México, Huelga, Universidad! ¡Huelga, Huelga! ¡Huelga, Huelga, 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 Universidad! ¡Pública y gratuita! ¡Sin corruptos! ¡Sin marchadores! Sin parte del sagrado corazón, sin Graue, sin Leonardo Lobelí, sin Álvarez y Casa, sin toda esa ola de corruptos y saqueadores que está llena la universidad en la distribución de los salarios, compañeras y compañeros. Nos vamos acercando en este caso a la propia rectoría. ¡Burocracia dorada! ¡Que se vaya la chingada! ¡Ya vamos llegando! ¡El rector está temblando! ¡Ya vamos llegando! ¡El rector está temblando! ¡Becasí, Cirono! ¡Becasí, Cirono! ¡Presupuesto para becas, no para tarjetas! ¡Presupuesto para becas, no para tarjetas! ¡Presupuesto para becas, no para tarjetas! ¡Aca, no para acá! ¡Sí, así! Vamos hablando a la derecha, ahí está la torre de rectoría, la cual tiene unas cámaras potentísimas que nos alcanzan a ver así de lejanas como las ven. ¡Si tenemos caries o no! inclusive si ustedes se recuerdan hasta lo que cenaron anoche cabrón de alta resolución porque obviamente el vecino de la universidad es una punta de cabaret Goya, universidad Goya Goya universidad pública y gratuita sin aviadores sin tarjetas sin aviadores sin vuelos internacionales de centenares de pocos años sin sueldos de 200 mil pesos sin corrupción, sin impunidad sin toda una lista de tragedias que han pasado aquí en la universidad nacional producto de estos saqueadores que están muy desguardaditos o seguramente ya se fueron de vacaciones porque ustedes tienen que descansar los angelitos que se cansan de contar billetes yo creo que nada más de eso se cansan democracia dorada que se vaya la chingada burocracia dorada se vaya la chingada burocracia dorada que se vaya la chingada fuera el brigadero de la universidad fuera la barricacia de la universidad fuera la abogada general de la universidad fuera los grados de los milí de la universidad fuera el director corrupto de la facultad de ciencias fuera todos los saqueadores de la universidad México, universidad, Goya, Goya, Cachunga, 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 Goya, universidad, sin corruptos. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir, no que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Ven que sí, si no, no, ven que sí, si no, no, ven que sí, si no, no. Fuera, Grawe, Fuera, Grawe, Fuera, Grawe, Fuera, Grawe, Fuera, Grawe, Fuera, Grawe. Ya, diez minutos con todo. Por cierto, deberían de invitarnos de esos pomitos que meten a sus fiestas, hermanos, yo sé, esos pomitos que llevaron allá al Instituto de Investigaciones Higurráficas, lo tenemos documentado. Está bien que se echen sus alcoholitos, pero entonces a nosotros también que nos den chance de pistear aquí las caguamas en la plancha de rectoría, ya que, pues, no pasa nada con ingerir bebidas alcohólicas. Y, pues bueno, no le falta funcionar impertinente a la copa, imagínense, por sí son corruptos. Vigilante, consciente, se une al contingente. Vigilante, consciente, se une al contingente. Bien, compañeras y compañeros, vamos al bloqueo de una de las arterias viales más importantes del sur y del norte de la ciudad, la avenida de los insurgentes, para con esto dar por terminada la jornada de lucha del día de hoy y que seguramente va a continuar y de eso nos vamos a encargar nosotros para seguir en esta lucha, que la lucha se encuentra en las calles. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Aquí está! ¡Aquí está el servillero de lucha! ¡Las fuerzas básicas de la lucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, estoyísimo a la vida! Venga camareras, aquí más juntos no nos separemos para darle a la siguiente etapa. Ahora vamos a tener cuidado porque hay uno que otro es muy pertinente. La lona para adelante. La lona adelante. Sí, que pasen por ahí mal pego. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ese apoyo sí se ve. Sí, compañeros y compañeras. Agradecer la participación de estudiantes, de trabajadores y inclusive hasta de pequeñinos que están ocupados a esta lucha, compañeras y compañeros. Agradecer el ser empático porque muy probablemente no somos muchos pero sí representamos los intereses de miles. Y finalmente llevamos a cabo lo que muchas situaciones no hacen por miedo. En este caso, pues bueno, no falta la impertinencia y la poca empatía y la poca sensibilidad. En este caso, pues bueno, el ser empático es el buscar. En este caso, pues de este lado, de este lado, por favor. Alguien que tome el tiempo. Eh, no avienta el carro, de favor. No avienta el carro. Regina, Regina va a llegar a su destino. Dios la bendiga, sus cuidados. Y nosotros seguiremos manifestando, estamos solicitando la reenstalación de los promotores. Que si no por allá, me doy esto, Córdoba, no sigan permaneciendo en la universidad. La precariedad de los salarios, la persecución mediática y política en la que nos vemos inmersos. Y una serie de situaciones que hacen a la universidad la plaga de vicios, de corrupción, de impunidad y de muchas cuestiones que lamentablemente estos funcionarios no entienden. Entonces, aquí permaneceremos, ustedes estudiarán de acuerdo unos minutos y liquidamos en este caso. ¡Fuera Ciro de la UNAM! 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 ¡Burocracia dorada! ¡Que se vaya la chingada! ¡Burocracia dorada! ¡Que se vaya la chingada! Nos vamos a seguir permitiendo este tipo de atropellos dentro de la universidad, donde vienen personajes después de casi nueve años, hablando de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, que regresan después de bastante tiempo a chupar y a subsistir del presupuesto y del edadio de la universidad. Es una completa burla para toda la comunidad universitaria y el rector. Este rector que ya va de salida, pero que seguramente va a buscar otro hueso en el edadio público. Les gusta a estos personajes, a estos que se manejan como conservadores dentro del país. Les gusta venir a subsistir del edadio público y de la universidad. Recordemos que la universidad es pública, gratuita y que la universidad se caracteriza por algo, por ser crítica, consciente y ser algo que no tiene esta universidad y que la cataloga ya en un ranking, que la verdad deja mucho que desear con este tipo de funcionarios como esta ciencia. Y ustedes vieron que es un completo bajadero este personaje director de ciencias. Vamos a seguir aquí en la lucha y en el celdo de asfalto, exigiendo lo que le corresponde a toda la comunidad, le corresponde dignidad y a los estudiantes, a los trabajadores y a los profesores. No, nos vamos a alejar y esta lucha va a seguir. ¡Viva la lucha legítima! ¡Burocracia dorada, que se vaya la chingada! Queremos destruir, sí queremos destruir, pero destruyeron la burocracia dorada. No, la universidad, la universidad la hacen. Los académicos, los trabajadores y los estudiantes. ¡Fuera Ciro! ¡Fuera Lorenzo! ¡Fuera la burocracia dorada! ¡Fuera! ¡México ¡Fuera Boca! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Que chum, que chum, rara! ¡Que chum, que chum, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Burocracia dorada, que se vaya la chingada, burocracia dorada, que se vaya la chingada. Burocracia dorada, que se vaya la chingada, burocracia dorada, que se vaya la chingada. México, Pumas, universidad, goya, goya, chachuca chunra, chachuca chunra, goya, universidad sin corruptos, sin gira, gues, sin ciro. ¡Fuera Firo! ¡Fuera Lorenzo de la UNAM! ¡Lo que no, sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Lo que no, sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¿Listo, no? Yo ahora nada más quiero decir algo de la represión. Bueno compañeros, antes de concluir este bloqueo, por la salida de la burocracia dorada de la UNAM, queremos invitarlos a nuestra audiencia el próximo jueves 6 de julio. Tuvimos que sacar el plazo al Tribunal Laboral Federal, porque en la universidad, la burocracia dorada, los Enríquez Grahue, los Álvarez y Casas, los Murayamas, los Córdobas, fabrican denuncias a la gente que se moviliza. Fabrican denuncias a las y dos profesores que quieren tener derecho a un salario que alcance para tener una familia. Mientras ellos ganaban en el INE más de 270 mil pesos, las y dos profesores de asignatura de la UNAM ganan de dos a ocho mil pesos. No tienen derecho a tener una familia con semejantes salarios. Por eso estamos diciendo, ya basta, ya basta de desvíos de recursos, ya basta de que usen el presupuesto universitario para pagar tarjetas American Express, para que ven contratos y desvíen millones y millones. Por eso estamos protestando y por eso nos han fabricado denuncias. Los invitamos el próximo 6 de julio a las 2 de la tarde a nuestra audiencia en el Tribunal Laboral Federal por Six Flags. La burocracia dorada fabrica denuncias. La burocracia dorada usa temas de género para reprimir y fabricar denuncias a la gente que considera incómoda. Por eso nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde en Six Flags por el Tribunal Laboral Federal. Burocracia dorada, que se vaya a la chingada. Burocracia dorada, que se vaya a la chingada. Venga, sí, sí. Hay que señalar también de todos estos discursos que hemos manifestado en esta plancha de asfalto muy emblemática porque se encuentra en este caso frente al símbolo de la corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México. El personal académico acaba de pasar por un proceso de legitimación de su contrato y lamentablemente en la PAUNAM que lleva más de 40 años con la titularidad del mismo y que hay que señalar que la PAUNAM fue diseñado por aquel rector de turno, soberano, para que justamente digiera como un órgano de protección patronal, no como un órgano de carácter sindical para la defensa y la resistencia y la lucha de los asalariados.